La de los socialistas lo han echado de propaganda y el pacho de un poco complacencia. El terror de estudios y programas del Seol de Meritxell y Batet, la apuesta del gobierno de España, sigue siendo equivocada. Los datos macroeconómicos buenos no son suficientes y los ciudadanos lo saben. Hay 800.000 españoles más sin puestos de trabajo y además tenemos el país más endeudado en toda nuestra historia. Felipe VI retoma hoy la ronda de audiencias a representantes institucionales del Estado. Después de sus vacaciones en Palma de Mallorca, el rey va a tener este lunes dos reuniones consecutivas con los presidentes del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas que inaugurarán su acción oficial de septiembre. Salimos al exterior, cada vez preocupa más el avance del Estado Islámico en Irak y Siria. Este domingo el ejército iraquí ha roto el cerco que mantenían los yihadistas desde hace dos meses en la ciudad de Amerli, en el norte del país. Sí, ofensiva gubernamental en la localidad de mayoría chií y sitiada por los milicianos del Estado Islámico que ha contado con el apoyo de la artillería kurda y de la aviación estadounidense. Se han lanzado también agua y comida para los habitantes. Secretario de Defensa del Reino Unido, Michael Fallon. Hemos estado lanzando ayuda humanitaria. Puedo confirmar que la pasada noche autorice la participación de dos aviones militares Hércules en la misión sobre Amerli, una ciudad que ha estado cercada casi dos meses. La Fuerza Aérea Británica ha lanzado 14 toneladas de alimentos y comida para la formación chino que ha estado completamente asediada.